Varios muertos en Tailandia por una explosión en una fábrica de fuegos artificiales. Al menos 23 personas perdieron la vida por la explosión registrada en una fábrica de fuegos artificiales en la provincia tailandesa de Sufamburi, a unos 120 kilómetros al norte de Bangkok. La fábrica, situada entre campos de arroz y lejos de zonas residenciales, quedó completamente destruida por la explosión que arrojó escombros a varios metros de distancia. Tras la emergencia, varias personas resultaron heridas de gravedad. Según las autoridades, había unas 30 personas dentro de la fábrica en el momento de la explosión, mientras los equipos de rescate buscan en la zona posible superviviente. Según algunos medios locales, la misma fábrica ya había registrado un incendio en noviembre de 2022, que en su momento dejó un muerto y tres heridos. Cabe recordar que en julio de 2023, 10 personas perdieron la vida y unas 100 resultaron heridas por la explosión de un almacén de fuegos artificiales en la ciudad de Sungai Kolok, cerca de la frontera con Malasia. ¿Cree que estas fábricas son seguras? Soy Milton Veloza y lo leo en los comentarios. ¡Gracias!